Hola curiosos, hoy vamos a ver qué hay dentro del gato de la suerte o manekineko Vamos allá El manekineko o gato de la suerte se caracteriza por tener la pata izquierda levantada En algunos modelos es estática y en otros se mueve como un péndulo Aunque muchos creen que saluda, en realidad está haciendo una acción de llamar Además tiene colgado un cascabel que se dice que espanta a los malos espíritus Vamos allá Ya podemos ver cómo es por dentro En la parte inferior se alojan las pilas, las baterías En la parte superior del mecanismo tenemos el brazo que actúa como un péndulo Que va acompañado de un peso en la parte superior e inferior Que sirve para ayudar a controlar ese movimiento que sea más suave o un poquito más rápido Todo esto depende de cómo esté compensado ese peso Os voy a acercar más la imagen para que veáis más de cerca cómo es el mecanismo El circuito consta de un electroimán que es esta bobina que tenemos aquí Cuando la electricidad pasa por esa bobina, esta bobina se comporta como un imán Esta pieza es un imán y la parte que estoy tocando es uno de sus polos magnéticos Que tiene que ser igual al polo magnético de la parte superior de la bobina De manera que cuando ambos se cruzan, se repelen y se consigue un empuje magnético Bien, vamos a seguir abriéndolo Aquí tenemos el imán Y esta parte, la patita y esta de acá Lo que hace es dar un equilibrio a ese péndulo Para que se balancee de manera uniforme y a una velocidad que nosotros deseremos Esta pata es completamente de plástico No tiene más Fijaros que se dobla y se desprende toda esta decoración brillante Bien, la dejamos por aquí, no tiene mayor misterio Esta hueco no pesa absolutamente nada Vamos a ver cómo es este imán acercando el otro Voy a acercar el polo sur Y se repele Entonces toda esta cara de este imán es polo sur Si acerco el polo norte por el otro lado, se repele Así que aquí tenemos un disco que es sur aquí y norte a este otro lado, por detrás Por lo tanto, esta bobina de lo que se tiene que encargar es de suministrar también otro polo sur Para que haga este efecto de rebote Y cuando pasa, hace guap Se repele Guap Y se produce ese pequeño empujón con la fuerza magnética Vamos a ver qué hay aquí dentro Y mirad El peso que se le da al péndulo Lo hacen únicamente con simple arena Voy a retirar lo que es el mecanismo de la parte de la decoración del gato Y aquí lo tenemos El circuito está fijado a la estructura simplemente mediante estos dos tornillos Los retiro Y ya tenemos aquí el circuito libre que podemos quitar Os enseño la bobina que hace el electroimán Bien, la bobina tiene por la parte exterior una pequeña tira adhesiva Para que quede toda la bobina bien fijada Y no se desenrolle por cualquier motivo La estoy quitando Y ya tenemos acceso a la bobina A ese rollo de hilo de cobre Vamos a cortar por la mitad la bobina Ahí tenéis la bobina cortada por la mitad Muy bien curiosos Pues ya hemos visto Qué hay dentro De un gato de la suerte O manekineko La verdad es que es un mecanismo muy sencillo Si alguna vez necesitáis usar un electroimán Ya sabéis dónde podéis conseguirlo O bien ya sabéis más o menos cuál es el fundamento para construirlo El peso Fijaros Lo han hecho con algo tan sencillo como con arena Y un trocito de imán acá Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.